Bienvenidos a esta nueva sección del canal Bonobos. Aquí comentaremos noticias relevantes sobre varios temas y que son de mucho interés para todos. Comenzamos. Hoy queremos comentar una entrevista hecha el 6 de diciembre del 2019 por el diario mexicano El Sol de México a la publicista Ana María Olabuenaga, quien hace cuatro años sacó un libro importantísimo para entender un fenómeno que, por desgracia, es común en las redes sociales, los linchamientos digitales. La mayoría de nosotros hemos atestiguado cómo, a partir de un tuit, una grabación, una publicación en Facebook o una imagen en Instagram, la comunidad de cibernautas se convierte en un tribunal inquisitorial, condenando despiadadamente a la persona juzgada y cambiándole para mal la vida, en muchas ocasiones, de manera irreversible. Esta es la razón principal por la cual es necesario reflexionar y analizar, a partir de datos objetivos y métodos científicos, lo que sucede social y mediáticamente hablando con las redes sociales y su capacidad de linchamiento. Lo principal es informar a la gente sobre qué hacer para parar este tipo de situaciones. Los porqués, el exceso de violencia digital generalizado, que incluye insultos graves y amenazas, tal y como sucedió con los casos icónicos de Armando Vega Gil, señalado y exhibido por acoso sexual, y Tiziana Cantoni, señalada y exhibida a partir de un video sexual. Ambos terminaron suicidándose. O como en los casos de Nicolás Alvarado y Marcelino Perelló, linchados en Twitter, acusados, uno de homofobia y el otro de misoginia. Para Olabuenaga, los linchamientos digitales significan, primero, una oportunidad de comprender lo social, pues nos dan una suerte de radiografía acerca de lo que somos como sociedad en la actualidad, lo cual puede analizarse y ordenarse. Cada vez hay más gente empoderada. La palabra tiene más valor. Los deseos poseen más valor. Pero también ha emergido una mayor crueldad y violencia. Nos indignamos con mucha facilidad y la intolerancia es evidente, todo lo cual reviste aspectos positivos y negativos. Las redes sociales se han desbordado, nos dice, y lo seguirán haciendo por el simple hecho de que cada día nuevas personas se suman a ellas. Por ello, es fundamental buscar y encontrar la forma en la cual podamos usarlas de manera útil, logrando al mismo tiempo que la parte negativa no nos perjudique tanto. Llegará el momento en el que tengamos que plantearnos la forma de legislar a las redes sociales, afirma Olabuenaga. En ese sentido, actuaríamos de acuerdo con la forma en la que, como especie, operamos en el mundo, pues si algo caracteriza a la especie humana, es que todo lo legisla. Debemos llegar a acuerdos, a nuevos pactos sociales donde estas nuevas convivencias sociales se regulen. Lo que hemos observado es que las redes sociales se han configurado como un tribunal moral, que en general se encarga de vigilar y sancionar las cosas que no nos gusta escuchar. Olabuenaga parece coincidir en este punto con Andrew Doyle al preguntarse si no somos más puritanos que antes. Los linchamientos digitales son un fenómeno que ha crecido y se ha descontrolado, y no se queda en el espacio virtual, pues como lo muestra la autora, tiene repercusiones en el mundo offline, y es cosa cotidiana atestiguar los constantes desbordamientos sociales en el mundo. Se trata de comprender el origen, los fundamentos, la manera de actuar de la indignación y el odio digital, que termina inevitablemente en violencia, yendo más allá de las redes sociales, porque este tribunal es el que termina decidiendo qué es lo correcto y qué no lo es, qué merece un proceso legal y qué no. Aquí tenemos los elementos necesarios de la intolerancia social, lo que ya no se soporta que se diga o se haga. Después de haber sido linchados, un hombre o una mujer quedan quebrados física, mental y emocionalmente. Al ser sometidos a una violencia brutal, impactante, les cuesta trabajo recuperarse. Porque, entre otras cosas, los linchamientos digitales tienen una peculiaridad. Parten muchas veces de información de usuarios que son anónimos. Para Hola Buenaga, las personas debemos retornar al prestigio de los medios masivos de comunicación clásicos, el cine, la radio, la televisión, los periódicos, para informarnos porque allí está rondando el tema de las noticias falsas y malintencionadas, mismas que ya también nos han desbordado. Las injusticias ya no se hacen solamente como antes, afirma Hola Buenaga. Estamos más al pendiente de ello, pero también somos sociedades con la piel muy fina y es común que sobre reaccionemos, dejándonos llevar y con ello arrastrando al otro. El pulso social es el de una sociedad más fuerte, usuarios más empoderados, pero también, y al mismo tiempo, más desbordados en indignación. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si te interesa acceder al artículo original, te dejamos el link en la descripción del video. Saludos y hasta el próximo video.